El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Gracias, rígase, 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 Rígase para que empecemos riéndonos este paso a paso de hoy. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora. Y si lo hacen riéndose, que es mucho mejor, porque para eso estamos, para hacernos la vida mejor, para divertirnos, para darnos un recreo, un rato de aprendizaje también en esta hora en la que compartimos con todos ustedes. Con la idea de construir familias, de tejer hogares, de hacernos mejores padres, mejores cuidadores, mejores personas. ¿Ya le pasó la risa, chicos? Es que todavía me duele reír. No, pero si el dolor es de risa, que le duela bastante. Bueno, aquí estoy de nuevo. Muchas gracias por estar ahí. Arrancamos riéndonos. Si ustedes debíamos tener una camarita ahí grabando detrás de cámaras. Aquí se sabrían tantas cosas. Pero bueno, aquí nos divertimos y de paso aprendemos. De eso se trata este espacio que tenemos todas las tardes, en el que nos conectamos con ustedes, las familias de esta ciudad, las mamás, los papás, los abuelos, tanta gente que a diario nos dice, yo no tengo hijos, pero no me los pierdo. Muchas gracias por estar ahí, por demostrar interés en temas que definitivamente son interesantes, tengamos o no tengamos hijos, porque todos de alguna manera estamos tejiendo hogares. Diferentes formas de familia, todas hacen parte de esta sociedad, todos hacemos parte de la sociedad y lo que siempre decimos, todos fuimos niños alguna vez, así que el grado de identificación es muy alto. Hoy con un tema bien interesante y bien creativo. Me gusta porque vamos a hablar de adolescentes y de creatividad. Los hijos van a crecer, mis hijos, yo ya tengo un preadolescente, ya estoy pensando en su adolescencia y los de todos van a crecer. Y cuando escuchamos hablar de adolescencia, pues bueno, muchos dicen que la adolescencia es esa época en la que todos queremos ser diferentes, vistiendo todos iguales. Y es cierto, puede ser cierto para algunos. Para otros, la creatividad dicen que es la inteligencia divirtiéndose, decía Albert Einstein. Si juntamos las cosas, ¿qué sale de ahí? De un adolescente, de una persona creativa, la creatividad se apaga en la adolescencia porque hemos dicho que la creatividad en los niños es algo natural. A medida que vamos creciendo, la vamos perdiendo o por el contrario, la vamos reafirmando, van despertando nuevas cosas. ¿Será ese afán de la curiosidad del adolescente un buen mecanismo para ser más creativos? Algo que en lugar de criticar esa rebeldía, ese ánimo de transgredir a veces muchas cosas que lo criticamos como padres y ya como adultos, será antes lo que debemos apoyar, lo que debemos revisar, lo que debemos mirar en ellos porque es ahí donde está la creatividad. Pues ese es nuestro tema de hoy, el desarrollo de la creatividad en los adolescentes. Y ustedes están invitados a llamar al 268-6033 para que nos cuenten sobre este tema. Si tienen preguntas, si tienen hijos adolescentes, si tienen ideas, si quieren compartir cosas que han hecho con ellos para despertar esa creatividad, pues háganlo aquí, 268-6033. La adolescencia es una etapa que tiene muy mala fama. Yo espero, espero que sea solo fama porque aquí siempre que la hemos abordado, yo todavía no he llegado con mis hijos allá, ni tuve una adolescencia compleja. Siempre hemos tratado de darle la vuelta, mirar el lado positivo, porque generalmente lo que se viene a la cabeza es que los adolescentes no sirven para nada, no quieren hacer nada, se la pasan echados, son rebeldes, hacen todo lo contrario, es difícil lidiar con ellos, pero es definitivamente una época que hormonalmente produce cambios y que hay que saberlos llevar para saberlos guiar de la mejor manera, diría yo. Así que para sacarle el provecho a la adolescencia es necesario que nos conectemos desde la creatividad, que es lo que haremos hoy, darle la vuelta, cambiar de chip, mirar esta etapa de otra manera en la que podamos sacarle el mejor provecho, no solo por nosotros, por facilitarnos la vida como padres, sino para que ellos tengan una explosión de creatividad que les facilite mucho más la vida. Sin embargo, la mala fama es bien conocida por todos y queda plasmada en diferentes expresiones como en este video, pero la cosa no es así. Me pone la piel de gallina lo mismo. Me pone la piel de gallina, sí, a mí también, a mí también, a mí también. Ahí está, ¿será que subestimamos a nuestros adolescentes? Lo han hecho, los etiquetamos igual, como perezosos, como abusivos, como rebeldes, como todo lo que mencionaba Mónica al principio. Sí, sí. ¿Qué de lo que sos, Mónica, hoy eras de adolescente? ¿Qué se conserva de esa adolescencia tuya? Yo creo que gran parte. Yo, como les decía, no tuve una adolescencia como conflictiva ni rebelde, yo fui muy deportista, mi foco estaba en el deporte, pues yo un viernes a las 8 de la noche ya estaba acostada porque quería, nada me obligaba, era mi deseo levantarme el sábado a entrenar, entonces, mi mamá me premiaba para ir a una miniteca, me estimulaba, le compro ropa nueva, vaya, salga, haga amigos, pero no, 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 yo fui muy tranquila siempre, pues deportista, disciplinada, juiciosa, casera, hogareña, no tuve conflictos. Muy bien, recuerde que están invitados a llamar 268-6033, por ahora nos vamos con nuestra vida real en Paso a Paso. Isabela Uribe y María Antonia Arbeládez nos acompañan hoy en Paso a Paso, señoritas, bienvenidas a nuestro set, ¿cómo están? Muchísimas, bien. ¿Nerviosas, contentas? Cuenten a ver. Pues... Felices. Felices, bien. Y también a la vez un poquito nerviosas. ¿Nerviosas? ¿Ya habían estado antes en un set de televisión? No. Esto es para desarrollarles más la creatividad, para que cojan elementos. Se vinieron con una comitiva, mejor dicho, están súper acompañadas, esto tiene transmisión en vivo por aquí, por allá, por el otro lado, estamos en simultánea desde varias cámaras y desde varias cuentas, y gracias por estar con nosotros. Decía la última frase del video, que ningún adolescente se quede sin desarrollar su talento. Y creo que ustedes le están apuntando a eso, pero quiero que me cuenten cómo ha sido su historia con el tema de Growth, que es quien nos va a acompañar hoy a hablar de creatividad más adelante, y cómo llegaron a hacer un taller de creatividad, o por qué, o cómo es un poco la historia. ¿Quién empieza, Isabela? Bueno, pues la verdad a mí este taller me ayudó demasiado para motivarme a hacer cosas, como que me daba miedo a ser sola. ¿Y por qué llegaste al taller? Porque Eli ya había sido conocida por Amiga de Nosotras, entonces lo mandaron por el chat de las amigas, y a mí me interesó demasiado, porque a mí siempre me ha gustado como esas cosas así, entonces me inscribí, pasé súper rico, y también me abrió como el círculo de amigas, porque conocí a María Antonia Bravo y a la hermanita, súper queridas, súper amigables, y entonces eso fue lo que me motivó a sacar el taller de creatividad. Pero a ti te llega por un chat, taller de creatividad, y uno como adolescente, esa vaina como que no le entra en reverso. No, es que, a ver cómo te explico, a ver cómo que a mí siempre me ha gustado ser como abierta a todo lo nuevo, todo lo que tenga que ver con creatividad, aprender cosas nuevas, y que nos vayan a servir en la vida. Entonces, ¿cómo qué? Pensando en qué, Isabel, a mí me interesa esto para diseñar cosas, no sé, la parte artística, la parte deportiva, pensando en qué ser creativo. ¿O qué sentías, a qué le tenías miedo y querías dar ese paso, necesitabas el empujón? Como que, a ver, yo a veces quería sacar un taller de lettering, y como que no sentía... ¿Taller de qué? Vamos, de España, es lo que me está yendo mucho antes. ¿Un taller de qué? Bueno, de caligrafía. Ah, pero ¿qué dijiste? No para aprender. De lettering. De lettering, ah, pues. Sí, entonces como que, no sé, como que me daba como, ¿será que sí, será que no? Y como que este taller me dio la fortaleza de decir, sí, lo voy a sacar, y la creatividad de ayudar a abrir más mi mente y poder seguir como mis pasos. Y seguir el camino. Tu instinto y tú. Exacto. Bueno, yo llegué a Growth por Isa, que es muy amiga mía, entonces ella me dijo, María, mira, hay este taller, que es muy bueno, y yo, ay, bueno, cuéntame de qué se trata. Y me contó todo, y yo, ay, sí, se ve bacano. Hablé con mi mamá, y bueno, y entré. Con los patrocinadores, sí, había que hablar con los patrocinadores. Entonces, llegué el primer día, y me pareció muy bueno, también conocer nueva gente, abrirme a más cosas, y cómo aprender de esas cosas, de la planeación, la creatividad, la innovación, fue muy chévere e interesante. ¿Ambas se consideraban, antes de asistir a este taller, personas creativas? ¿O se habían puesto a pensar si lo eran siquiera, o eso no se les había pasado por la cabeza? Como yo te decía, pues como que no me sentía segura de si era creativa, o como la motivación de seguir como los pasos y el camino. Entonces, este curso fue otra motivación más, para decir, yo sí soy creativa, y seguir con el camino. ¿Y tú? Bueno, yo me considero una persona creativa, ya que a mí me gusta mucho como las artes, pintar, bailar, y todo eso, entonces, sí me considero una persona creativa. ¿Para qué le sirvió haber trabajado un poco en su creatividad? Haciéndolo de manera consciente, en un curso del que ahorita vamos a hablar, en qué consiste, cómo podemos, además, como padres, y para qué desarrollar la creatividad de los hijos. Pero, ¿para qué le sirvió a ustedes trabajarlo de manera consciente? ¿Qué cambió después de esto? Bueno, para, como te dije, abrir a cosas nuevas, pensar en cosas diferentes, innovar, crear nuevas cosas que tengan como algo de para qué sirva. ¿Y qué has creado después de, por ejemplo? ¿En qué cosas nuevas has pensado? ¿Qué se te ha ocurrido? ¿O qué sueños nuevos llegaron a tu mente? Bueno, yo tuve un pensamiento nuevo que es de irme de intercambio a otro lugar a conocer nuevas culturas y nuevos estilos de vida. ¿Eso no lo habías considerado antes? Pues, lo había considerado, pero estaba más lejano y ya estaba como más cercana a la idea. O sea, antes decía, cuando esté más grande, ya dices, no, ya pronto estoy capaz, soy capaz de ir. ¿Y tú, Isa? Bueno, pues, este curso me encantó, me fascinó, me dejó muchas enseñanzas muy positivas y, pues, eso me, como que me motivó a tener como mi empresa que se llama Taller de Creatividad. La encontré ya, la encontré. Arroba Taller de Creatividad. Sí, sí. Entonces, pues, por eso, entonces yo me sentaba como a hacer y a planear qué quería yo para poner ahí y me decía, pues, gracias a este curso tengo más ideas, pues, abro mi mente, sé qué hacer, qué incluir, qué le puede servir a la gente. Entonces, me encantó ese curso. Pero, ¿qué encuentro? Encontré el lettering, encontré el lettering y el taller de lettering para meterme, bueno, no, pero hay una frase aquí que me gusta dentro de las publicaciones que tiene Taller de Creatividad dice, es hora de dejar que tu imaginación vuele, deja volar tu imaginación y crea. Ahí está. ¿En qué consiste la cuenta? ¿Qué recomiendas? ¿Qué enseñas? ¿Qué aprende la gente que te sigue? La verdad, como que me gustaría motivar a la gente lo que este curso me ayuda a motivar, como la creatividad y que como crear e imaginar no cuesta nada. Entonces, podemos, como de una semillita, crear un árbol que dé frutos y frutos y frutos. Entonces, pues, a eso los invito a que cada día seamos mejorados. Eso me gusta mucho y mañana no cuesta nada. Lo único gratis que hay en este momento. Por ahora sí. Sí. La cosa se va complicando. Y montaste también como tu propio negocio. Sí, algo así. Entonces, ahora me alié con Eli para hacer un... Ah, yo ya iba a preguntar si le habías montado la competencia. Ah, no, la verdad, no me gustaría hacer competencias con alguien como tan maravilloso como Eli. Pero, entonces, decidí aliarnos si vamos a hacer un proyecto que saldrá en enero. ¿De lettering? ¿De qué? No, de organización para el nuevo año. Para planear. Exacto. Y cumplir los propósitos. Exacto. Que eso es algo que tenemos que empezar a trabajar en cumplir nuestras metas. Claro, somos expertos en planear, pero muy novatos en ejecutarlas. Pero, ¿qué es lo que haces con el lettering? ¿Vendes, folletos? Hago como una cartilla que te enseña cómo hacerlo de manera como principiantes y enseño cómo aprendí yo, que fue de una manera muy sencilla y ya después como que te vuelves experto y ya... ¿Cuánto se demora el curso o con esa cartilla en cuánto más o menos a ver si nos da para alcanzar a marcar los regalos de Issa? Con letra bonita, pues. O para señalar los idiomas que marquen los cuadernos solo del otro año. Por lo menos. La verdad, Mari es testigo porque Mari me compró uno, entonces si quieres tú también puedes contar qué te sirvió. Bueno, yo no tenía una letra fea, pero no hacía esas letras impresionantes como las de Issa. Pero, entonces yo le compré una cartilla, yo decía, bueno, probémosla. Y entonces yo, ese mismo día que la compré, empecé a ensayar y ensayar y como dice la práctica hacía el maestro y también daba unos tipsitos de cómo hacer la letra. Entonces, digamos, si subías lo haces delgado y si bajabas gordo, entonces ya he mejorado mucho la letra y es muy efectivo. ¿A qué aspiras tú a llegar con estas cartillas? Que todos escribamos bonitos. Las distribuimos en los hospitales sobre todo, ¿ok? Para uno por lo menos entenderle las fórmulas a los médicos. No, la verdad es que me gustaría mucho porque la gente es como, ay, ¿será que yo sí aprendo? Sí, tú sí puedes aprender. Como un poquito de esperanza lo puedes lograr, entonces, el primer paso. Esperanza y disciplina. Exacto, entonces el primer paso sería entender cómo se hace y ya pues lo otro, ya tú continúas como con tu esfuerzo y esas cosas. Y ese negocio y ese emprendimiento surgió a raíz del curso que hiciste y dijiste, no, yo puedo crear, tener mi propio negocio, mi propia marca, mi propia cuenta, vender estas cartillas, todo se te ocurrió a partir de esos tips para desarrollar tu creatividad de los que ahora vamos a hablar, ¿cierto? Sí. Bueno, la gente que está en la casa podrá estarlas aquí viendo, Leo, y estoy segura que están pensando, no, pero es que esas son dos en 10 mil millones de adolescentes que hay en el mundo, pero ¿cómo ven ustedes realmente a sus pares? Porque una cosa es lo que vemos los adultos que siempre estamos juzgando desde donde no nos corresponde, porque por cosas de la vida vamos perdiendo como la empatía, se nos olvida que también pasamos por ahí, se nos olvida que tuvimos la misma reacción, las mismas confusiones, las mismas dudas y empezamos a juzgarlos fuerte y ese paradigma o esa percepción de la que yo hablaba ahora de que son perezosos, son dejados, son vagos, no les gusta estudiar, quieren andar o haciendo el deporte que les gusta o en la calle o con los amigos, es real, no es algo que yo me esté inventando. ¿Cómo se sienten ustedes con sus pares y también de la manera en la que son juzgadas? Pues bueno, a mí me parece que en esta edad uno empieza a descubrir como sus gustos, sus talentos, empiezan como todas las cosas en las que piensas que te vas a volver grande y aparte de que también hay unas cosas como tú decías que pueden que algunos sean perezosos y eso, eso no es lo más importante que uno debe ver en un adolescente. ¿Pero sientes que es así o no es tan real? ¿No son tan perezosos ni tan bajos ni tan echados ni tan... o sea... No pienso que sea tan real como la gente lo piensa que se llegan como a unas extremidades pero no... ¿Y tú te has sentido juzgada en algún momento así? Hay veces como que la gente empieza a decir no, en esta etapa que ya está llegando y uno como pero en esta etapa también hay cosas buenas porque dicen como la cara como... y uno no... ¿Y eso? Como que sacan la excusa que todo es culpa por la adolescencia entonces... Ay mami es que soy muy cansada me voy a acostar así ve que no sé qué que la adolescencia que entonces ya no quiere estar con nadie y uno es... No... Pues como no ya me quiero acostar pero la verdad yo noto en mis compañeros de mi colegio que la verdad somos muy... Pues lo que yo veo es que somos muy abiertos no nos ha dado no nos ha dado tan duro obvio las críticas son como las que tú decías que no les gusta hacer nada obviamente hay muchos en el mundo que no les gusta hacer nada como otros como Mari como yo que sí nos gusta como aprender cosas nuevas entonces... quiero hacer como una invitación de que los adolescentes cambiemos como de pensar y seamos como más eficientes y efectivos y aprendamos cosas nuevas y cambiar la imagen que todos tenemos Hay que empezar por ustedes mismos Exacto Ayúdate que yo te ayudaré Exacto Muy bien Chicas pues muchas gracias por contarnos acá esa experiencia hoy vamos a aprender sobre creatividad particularmente en esta etapa en la que a los papás se les cuesta tanto como entender qué es lo que pasa por qué son así sí se puede ser creativos emprendedores con ganas de aprender curiosos en fin tantas cosas que hay que saber explotar para aprenderlo a hacer pues ya regresamos con nuestro experto a ustedes muchas gracias por compartirnos su experiencia muy claro muy inspiradoras ambas historias y gracias por estar aquí gracias a ustedes con Isabela con María Antonia nos vamos a la pausa y al dato en Paso a Paso el dato nos dice el arte la libertad y la creatividad cambiarán la sociedad más rápido que la política ya volvemos a Paso a Paso estás viendo Paso a Paso volvemos a nuestro Paso a Paso después de ver a Pablo en el Mamarazzi comiendo brócoli comiendo todo lo que tenía ahí para comer y llegamos a nuestro Paso a Paso con una invitación de la que ya le vamos a hablar después de tener a nuestra invitada acá que es un campamento para promover la creatividad este es el campamento del que ellas quizá nos están hablando más bien tendrá que ver con el curso que ellas hicieron pero voy a pedir que nos lo quiten un momentico para que primero presentemos a la experta y ella misma pueda explicarnos esto de qué se trata porque hay cupo hay cupo ahora en semanas de vacaciones una en la que estén dedicados a la creatividad creo que sería maravilloso por lo pronto aquí está la experta Elisa Peláez está con nosotros Elisa bienvenida a nuestro Paso a Paso ella es bienvenida psicóloga magíster en neuropsicología y educación growth psicología y aprendizaje aquí estamos Elisa hablando de creatividad feliz elisa feliz mamá también eso rima leo por estos días anda sacando la cuenta de los nombres y de todo para jugarlo en chance para el año nuevo en fin la creatividad está en toda parte usted dice que la tiene despierta yo creo que a Leo hay que darle un taller para dormírsela un poquito vamos a empezar hablando de ese campamento ya si quieren podemos mostrar otra vez la imagen para que entendamos de qué se trata y qué es lo que vamos a entregar hoy entre nuestros televidentes bueno entonces la próxima semana del 10 al 14 de diciembre vamos a tener un campamento que surgió a raíz de los encuentros nosotros tenemos durante todo el año un campamento que es de aprendizaje y creatividad que es muy enfocado como en la parte de aprendizaje a raíz de ese taller vimos el potencial que tienen los adolescentes las ganas la necesidad de espacios donde puedan vivir y aprender cosas pues que digamos que no hay tanta oferta y a raíz de eso dijimos bueno en vacaciones los campamentos uno se tiene que ir a otra parte o hay cursos de vacaciones para niños entonces surgió la idea de tener el campamento de creativa e innovación y es exclusivo para adolescentes claro para los adolescentes la oferta es muy reducida ya se quedan en la casa durmiendo todos los papás se quejan que no hacen nada que son perezosos que las vacaciones que no hay nada que hacer pero tampoco les ofrecemos les ofrecemos y yo creo que es por eso que veamos en el video nos da pereza y es tan bueno trabajar con ellos y este campamento entonces es para jóvenes entre qué edades de los 9 a los 14 años filas pues papás de jóvenes entre los 9 y los 14 años se preparan para la próxima semana de lunes a viernes de lunes a viernes entonces vamos a estar toda la mañana con alguna marca que hemos encontrado que utiliza la creatividad y la innovación como en sus procesos toda la mañana estamos con la marca ellos crearon unos retos muy chéveres donde van a estimular de forma real la creatividad y la innovación en los niños y de 12 a 2 almorzamos con un personaje de la marca entonces donde llamadas de forma informal ellos pueden la redundancia pueden preguntarle al experto entrevistarlo como llegó allá como una cosa más cercana pero por la mañana en retos que estimulan la creatividad y la innovación o sea en términos de esto de la creatividad es como una semana teórico práctica una semana práctica 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 no ahora teoría muy bien pues la vaina funciona de la siguiente manera como ya hemos venido haciéndolo van a encontrar esta imagen si me la ponen ahí vamos a sincronizarnos esta imagen del campamento en nuestras redes sociales en Instagram creo que es como el medio más factible para hacerlo quienes quieran participar van a encontrar ahí abajito en el copy las instrucciones deben seguir a growth a paso a paso y comentar para que el próximo viernes tengamos a el ganador o la ganadora de una semana en este campamento de innovación y creatividad que estará haciendo growth en estas vacaciones que se realizará donde todos los días vamos a estar en una base diferente eso es lo chévere vamos a estar en campo los retos son reales o sea no es un juego es de verdad las marcas van a sacarle el potencial a estos adolescentes que como vimos tienen mucho que ofrecer y los van a poner a trabajar como ellos día a día sacan una campaña de mercadeo piensan en un producto nuevo ya la marca pues define qué es lo que quiere con esos jóvenes enseñar y retroalimentar para la marca perfecto ahí queda entonces la invitación para que participen tienen plazo hasta el viernes para que entreguemos el cupo porque ya el lunes tiene que estar vea puntual ejerciendo como ente creativo de X o Y marca que hará parte de este taller de creatividad e innovación que va a dictar growth empecemos ahora si a desarrollar el tema y creo que lo primero que hay que decir es de lo que tanto hemos estado hablando qué es qué es la creatividad bueno siempre hemos pensado como que la creatividad los autores y voy a aplicar la misma más fácil definen la creatividad como que no es porque digamos que es más fácil es más importante en este momento que desaprendamos qué es lo que creemos que es creatividad siempre hemos pensado que es arte colores una cosa accidental que se nace con ella que hay personas que son creativas y otras que no lo son y realmente la capacidad dependiendo de si es un producto o un proceso la creatividad es la respuesta ante un vacío en un funcionamiento de algo cierto entonces es un proceso cognitivo superior o sea es un proceso muy importante en nuestro cerebro como la solución de problemas el pensamiento crítico la metacognición como procesos que les damos mucho valor así mismo la creatividad tiene un lugar muy importante es decir está clarísimo que ni se nace creativo ni no se nace creativo no es que lleguemos con la etiqueta de este sí este no la desarrollamos es un proceso que leo sí monicano leo sí monicano no vamos a desmitificar eso sí completamente no uno es un potencial que tenemos todos de desarrollar a cualquier edad pero depende del contexto que sí nos favorezca el desarrollo de esa creatividad las personas que están alrededor y la vida educativa que es otro perito que le tenemos que poner ahí a la educación es que yo creo que eso es lo importante porque se puede ser creativo de muchas maneras y en muchas áreas y creo que nos equivocamos a veces como padres o como personas con nuestros hijos cuando a veces los etiquetamos con frases como es que a usted no le ocurre nada y ya ahí ya bloquea la ¿le ha pasado o no? sí claro así es de hecho en todos los ámbitos en ingeniería civil que a mí en mi cerebro lo que más aburrido me suena uno puede ser creativo uno puede construir el mismo puente ¿qué pasa? entonces hay también mitos eso no llega de un momento a otro es una explosión de color yo puedo construir un puente igual en concreto con toda la tengo que saber mucho sobre ingeniería civil tengo que ser un experto en el área para luego desarrollar la creatividad frente a eso puntual pero yo puedo hacer un puente que de forma creativa ofrezca más soluciones tenga también que tenga en cuenta los que van en bicicleta o que una vuelta no sé cómo o sea en cualquier ámbito se puede ser creativo hay que estimular esa función ¿por qué se dice o de dónde parte esa creencia popular de que justo en la adolescencia es como cuando entra en reposo esa creatividad que de chiquitos nos matamos estimulando nos sentamos a jugar con ellos los llevamos al parque les mostramos las formas de las nubes pero como que llega la adolescencia y todo se estanca todo se duerme ¿eso es cierto? es una simple percepción o es justo el momento para quizá empezar si no se hizo antes o para lograr el máximo potencial la adolescencia tiene frente a la creatividad como frente a cualquier proceso cognitivo tiene un momento muy es un momento muy importante porque se empiezan a desarrollar a despertar un montón de funciones que antes no teníamos como analizar reflexionar por eso los adolescentes parecieran ser más cuestionadores pero es porque genuinamente están entendiendo el mundo no de forma concreta no como le hemos dicho esto es así punto el adulto sino que empiezan ¿y por qué? ¿por qué tiene que ser así? yo le explico a los papás en consulta yo trato de venderles muy bien la adolescencia que evolucionamos como especie porque en la adolescencia dejamos de trabajar entero y cuestionamos e inventamos nuevas formas entonces ahí conecto con lo de creatividad y es un momento muy propicio para que se pueda expresar la creatividad porque eso no es como que me llegó cumplí 12 entonces se murió un proceso de mi cerebro no pues eso está pasando ¿qué pasa? que ya como contexto no nos no nos no acompañamos esos adolescentes a que desarrollen esas funciones pero es que realiza que el cambio está en pasar del juego de la niñez a la reflexión del adolescente digamos el juego siempre está como vinculado a la creatividad aunque la adolescencia sigue habiendo juego pero la reflexión puede que la creatividad no llegue ya a través de eso pero llegue a través de otras cosas por ejemplo una parte de la creatividad muy importante es la divergencia es pensar las cosas de forma diferente y quién mejor que un adolescente que fue que un niño esté jugando pero está jugando con las reglas que le enseñaste y si le das la oportunidad pues tiene mucha imaginación que es diferente a la creatividad ¿cierto? ese juego a veces no tiene un fin o una o no sirve para algo que es otra característica de la creatividad la creatividad tiene que ser servir para algo pues no es como me dio por pintar todo esto rosado entonces soy muy creativo ¿qué funcionamiento tiene pintar eso rosado? entonces puede que el adolescente ya no juegue pero pensando de forma divergente llegue a otras formas más funcionales de hacer las cosas ahora estamos hablando de cualquier edad es buena para desarrollar la creatividad pero uno tiene en la mente sobre todo aquí en Paso a Paso que hablamos tanto de primera infancia que es los primeros años donde se alcanza como el máximo potencial donde lo que ya se hizo ahí es lo que queda y quedan las bases para luego alcanzar otros potenciales máximos más adelante pero que si no hay unas buenas bases pues es aunque posible mucho más difícil alcanzar esos logros con la creatividad no pasa igual o si pasa lo mismo y hay que tener muy buenas bases para lograr justo en esta etapa de adolescencia cuando llegan a enfrentarse al mundo de la manera en la que ellos lo ven y no de la manera en la que se los hemos mostrado tienen que haber tenido un recorrido ya amplio fuerte y haber estado expuestos a procesos de creatividad lo suficientemente sólidos para poder desarrollarla o podemos empezar de cero podemos empezar de cero que pasa como en todos los procesos será una ventaja haber empezado antes si yo desde la primera infancia eso es lo que estimulo obviamente ese niño tendrá una ventaja en creatividad frente a otros lo que pasa es que la creatividad también se estimula en función del entorno que rodea al individuo si tiene un entorno que favorece la creatividad que escucha cuando da una nueva idea que lo forza a pensar las cosas diferente ese mismo entorno seguro lo acompañará ya sea en primera infancia o en la adolescencia entonces es más acostumbrarnos en forma de contexto a permitir la creatividad en las expresiones entonces un niño que en primera infancia ya los papás le favorezcan pensar creativamente eso no va a cambiar en la adolescencia entonces pues va a ser doble doble estímulo ¿cierto? pero si unos papás ven hoy esto en cualquier momento se encuentran en las compañías hay una una gran invitación a pensar de forma innovadora que es como la parte técnica de la creatividad y un adulto dice ve yo quiero empezar con mis hijos que tienen 12 14, 18 años a que empecemos a pensar las cosas diferente entonces es un buen momento para empezar ¿y cómo se empieza? ¿cómo se enseña la creatividad? ¿cómo se enseña más bien a ser creativos? digamos que no es enseñar sino estimular y permitir entonces desde como desde cualquier contexto les quería poner un ejemplo una persona con la que yo trabajaba en una organización donde había un grupo de innovación y una de ellas cuando nos empezaron a hablar de este tema en el tema organizacional ella dijo yo ya voy a hacer la arepa y pienso esta arepa habrá una mejor forma de prepararla entonces es como es un proceso cognitivo como aprender a solucionar problemas más que crear una oportunidad es crear una necesidad para darle una respuesta a eso ajá o también una oportunidad es un buen punto es empezar a generar espacios donde se valga pensar de forma creativa en cada ámbito de mi vida yo empezar a pensar de forma divergente que es abrirme pensarlo sin limitarme producir y producir y luego cerrar a la convergencia cuando ya digo listo creé todo esto como esto pudiera ser útil o no ser útil para algo ¿para qué sirve la creatividad? pues si la arepa ya está inventada ¿por qué me la va a inventar distinto? nos ayuda nos ayuda a hacer procesos más eficientes yo le he explicado a las niñas en el taller que uno después de utilizar pues esto es como una teoría básica de creatividad e innovación diríamos ¿para qué escuchar música en una cosa distinta a la grabadora? si eso ya funciona ¿cierto? pero ¿quién iba a pensar que hoy es inconcebible uno tener separado el dispositivo de música de donde llama de donde hace utiliza la calculadora es muy importante como el mundo va avanzando en torno a eso hace procesos más efectivos más rentables más rentables pues por ejemplo a mí me impacta mucho el caso del bonais que era el bolis que valía 50 pesos empagado en una bolsa plástica y pues ahora entonces viene un pingüino a vender millones y millones de pesos en bolis en el que comprábamos antes pero bien hecho pues es como reinventarse si o sea en torno a como en cualquier aspecto mejora los procesos y los productos de forma exponencial o sea vamos a mil con el tema creativo digamos eso muy aterrizado en la vida empresarial de la innovación del producto de la empresa pero a una persona para su vida diaria como ser humano ¿para qué le sirve ser creativa? ¿cuál es la diferencia entre una que lo sea y una que no lo sea? les voy a poner un ejemplo con las niñas pues que estamos hablando de adolescentes la última sesión del taller de creatividad de aprendizaje es uno donde las niñas a través de esos procesos creativos llegan a desarrollar una estrategia de estudio que les sirve a ellas entonces ellas desde la instrucción cómo se juega qué materiales se necesita todo ellas generaron que ahora le preguntaba a Isa pues que que creo que que no se acordó de eso y es que ellas generaron un producto muy chévere para estudiar un juego que les divertía y eso sirve para algo entonces para que la creatividad y el aprendizaje por ejemplo para yo poder llegar a tener procesos más eficientes a la hora de estudiar estar más motivado y que sea útil que sea útil o sea que en verdad me vaya mejor ¿cuál debería ser Elisa el rol de los educadores en ese desarrollo de la creatividad en estos tiempos donde digamos ahora hacer trabajos tareas tan fácil para los adolescentes al rincón del vago ahí están todos los trabajos los resumen de las cosas esa pregunta está muy chévere porque eso es lo que nos tenemos que cuestionar todo ahí está la información lo que tenemos que enseñarle a los niños es qué hacer con esa información y entonces ahí está la información y todo de cómo qué va a pasar en los próximos 10 años con tal producto con la tecnología con los alimentos con todo ya ni siquiera es pensar qué va a pasar con eso ¿cierto? sino yo en mi vida diaria cómo voy a involucrar esa información y para qué me va a servir entonces yo creo que como educadores tenemos que abrir abrirnos a que los niños y los adolescentes puedan expresar eso que piensan de forma creativa y a comportarnos como como ese ambiente favorecedor de la creatividad y cuál es el rol de la familia entonces y para qué nosotros como padres de familia tenemos que educar niños creativos digamos que desde la UNESCO es una de las competencias que se espera para el siglo XXI es más importante ser creativo que saberse de la tabla periódica Einstein también decía ¿no? es más importante la creatividad que el conocimiento así es debe ser Einstein o Churchill el mundo laboral está esperando eso por eso ahora te voy a regañar no es Leo sí y Moni no definitivamente es lo que espera porque en una familia usted quiere preparar a su hijo para la vida real para que consiga un trabajo para que sea más competente a la hora de conseguir un trabajo estimule la creatividad que eso va a esperar el empleador de esa persona incluso para la resolución de conflictos personales a los que todos inevitablemente vamos a estar expuestos momentos difíciles los habrá siempre oscuros y salir de ahí es mucho más fácil cuando se tiene una mente creativa yo creo que esa es la respuesta a una pregunta que me hacías antes para que uno en su vida diaria creativo para eso pues hasta para eso de verdad que cuando uno ya se entrena en pensar las cosas creativas ni un conflicto personal lo resuelve de forma convencional ya uno es capaz de decir bueno salgámonos no nos está funcionando como pareja resolver esto salgámonos de las soluciones que siempre nos han dado a ver cómo más podemos darle solución a este conflicto de pareja laboral para todos los procesos de la vida es fundamental yo no sé si sea una ventaja o sea un problema que se ve que se vean los adolescentes y es el temor a equivocarse el temor al ridículo el temor a que los juzguen que tanto pesa eso a la hora de atreverse a ser creativos a expresar una idea a proponer algo en un grupo de amigos de su misma edad y lo decía Isabela ella le daba asusto si yo creo que pues hay un aspecto muy importante a mí todavía me da a todos lo que pasa es que ese creo que ha sido uno de los grandes problemas hemos visto el error como algo malo cuando el error es una maravillosa oportunidad una consecuencia inevitable de algo nuevo yo creo que que eso es eso es muy importante es como bueno la adolescencia porque porque nos da temor porque en la adolescencia la parte más importante que ellos están viviendo es lo social porque es la prueba de que yo voy a ser capaz de vivir en una adultez sin la compañía de mis adultos esa es la función adaptativa de la adolescencia entonces ¿por qué me importa tanto? porque tengo que encajar porque es que estos son con los que yo voy a convivir y frente a los que son los que van a poner mis exigencias de mi vida adulta entonces frente a eso pero como decía Moni todavía es que nos quedamos con eso es que lo nuevo es ridículo y eso es favorecer estar en un ambiente favorecedor por ejemplo hay una estrategia que es una lluvia de ideas que es la típica que conocemos pero decimos lluvia de ideas y ya cuando uno hace una lluvia de ideas tenemos que decir por ejemplo vamos a estar libres de juicios en esta lluvia de ideas nadie puede juzgar lo que dice el otro para que la gente pueda hacer expresarse sin temor en esta lluvia de ideas no nos vamos a apropiar de las ideas de los otros entonces no es que yo diga pensemos como cocinar la arepa entonces en un fogón y el otro en un fogón sino cada uno va a exigirse a producir más entonces digamos que en esos ambientes grupales tengo que darle confianza a la persona para que sea creativo y no le dé pena que el otro lo va a ridiculizar sino que esté de moda ser creativo pero antes de irnos al corte a mi me queda una duda porque ya vendremos con la práctica para saber cómo podemos estimular entonces la creatividad pero digamos que hay personas extremadamente creativas que todo el día están produciendo ideas y producen y producen y producen y se les ocurren un montón de cosas pero les cuesta ejecutarlas ¿cómo se articula la creatividad versus la función ejecutoria pues para que no solamente creen sino que lo materialicen? ahí son los dos conceptos que les he venido hablando divergencia y convergencia yo no puedo yo tengo que desaprender que ser creativo es inventarme un montón de ideas sí una fase inicial del proceso creativo es un montón de ideas pero una fase fundamental es cerrarme en ideas y definir qué voy a hacer entonces debo generar prototipo o sea ya tengo que ser capaz de filtrar ser capaz de elegir uno de filtrar de tomar una decisión y ejecutar o sea la creatividad sin la ejecución y que esa ejecución sirva para algo no es creatividad eso es inventarse un montón de cosas no es si no hay eso que tú dices no hay creatividad es que me estoy pelando muy bien no 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 ponga todavía la creatividad y ya que ya de pelarse nos vamos a ir a un corte y ya volvemos con la práctica y esta es nuestra frase en paso a paso la frase dice se necesita coraje para crecer y convertirse en quien realmente eres ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso martín y maría lucía están en nuestro mamarazzi de paso a paso hay que pueden escribirnos al correo paso a paso arroba telemedellín punto tv enviar sus videos fotografías grandecitas pequeñitas todos esos recuerdos que están recogiendo que están sumando en vacaciones pues compártalos con nosotros a nuestro mamarazzi o esos momentos de creatividad cuando se les ocurre sacar todas las ollas de la cocina y lo ejecuta pues nos lo pueden enviar para que nosotros lo disfrutemos aquí o rayar las paredes o comerse y untarse el aguacate no sé eso nos divierte muchísimo y lo queremos compartir hemos llegado a la práctica hoy en paso a paso llegamos a la práctica Elisa volvieron aquí las chicas ¿qué puedo más hacer? aquí están de nuevo bueno entonces la práctica que vamos a hacer que ellas pues ya lo hicieron es que cuando hicimos el taller de creativa de aprendizaje necesitábamos entender qué era realmente lo que necesitábamos de forma creativa a generar para aprender mejor entonces vamos a simularles el proceso que tuvimos con sus papás para sensibilizarlos de por qué esta estrategia era la que iba a solucionar el verdadero problema ¿los papás asistieron también? los papás tuvieron una sesión inicial donde se les explicó de qué se trata el tema y una sesión y una sesión final donde ellas expusieron a forma de feria qué era lo que habían creado por qué servía cómo funcionaba ellas tenían que venderle a los papás por qué ese producto creativo si funcionaba y si necesitaba los papás eran como una especie de ángeles inversionistas así eran ¿qué hay que hacer entonces? ellas les van a dar las instrucciones a Isa ya están por allí cuadrando el micrófono bien y entonces empezamos bueno pues la verdad como una parte del curso era generar y crear nuestra propia nuestro propio método de aprendizaje teníamos que saber identificar nuestros problemas en el colegio que no nos gustaba que nos afectaba entonces pues lo queremos hacer con ustedes que es lo como que lo que les molestaba cuando ustedes estaban en el colegio que les dolía que necesidades tenían que tenían que les parece que no funcionaba ese sistema educativo todo lo que se les ocurra alrededor del aprendizaje o por qué no les rendía el tiempo todo lo que se les ocurra por qué los regañan por todo y la de visión y la de visión bueno hágale pues ¿qué? ya arrancamos a escribir tenemos tiempo ¿o qué? ¿la escribí ahí y yo aquí o qué? 30 segundos todo lo que nos molesta y Moni en cada papelito una idea y no tiene que ser una frase puede ser una palabra lo que se les venga a la cabeza que yo la entienda y después la explico sí, perfecto listo ay esto no escribe yo te escribo lo que ellos dicen pero lo organizas por categorías cuáles son de tiempo cuáles son de... ay las tengo esas pero las de Leora sí es que escriben escriben una palabra para acá listo listo un minuto y todo hicimos bueno listo perfecto los entrego entonces no vas diciendo uno de a uno y yo los voy a ir si Leo tiene uno similar dice yo tengo el mismo y los vamos a unir en categorías perfecto listo listo yo tengo el primero que es un profesor que silbaba cuando ya quedaban como dos minutos o cinco minutos para terminar el examen empezaba te estresaba eso te estresaba entonces estrés en los exámenes yo tenía una persona que cada vez que había examen llegaba llegaba a oscuras entonces no sabía uno si si estaba mirando listo estrés luego tiene parecido estrés también dos entonces estrés dos la niña que me gustaba a mí nomás estudiaba me tocó casarme con ella después nervios nervios todavía sueño con eso nervios la jornada cuando tú eres estudiar por la tarde va a perecer entonces por allá la jornada bloqueada te estresabas en los exámenes vuelve otra vez en ese estrés no en ese estrés pon bloqueado es otro tipo de el bullying bloqueado aquí se bloqueaba entonces esa en qué categoría otra nos quedan dos minutos vamos a alcanzar rápido pereza la jornada larga sí mucha padea presión y chantaje me chantajeaba dale como por aquí eso estresa la saco de jugarte de niños la presión listo bullying pusieron por ahí esa es otra categoría sí listo qué más yo tengo hasta ahí presión muchas tareas chantaje muchas tareas tareas sí bueno entonces aquí encontramos si fuéramos a generar entre todos un producto creativo para el aprendizaje habríamos encontrado dos categorías importantes a las que debemos apuntar entonces uno dice yo quiero ser súper creativo y generar un cuaderno que se transforme y brille y salte pero eso sí responde a una problemática cierto ya pues el proceso es mucho más largo se genera pues como las ideas de cómo lo vamos a solucionar pero digamos que este es el primer paso no tenemos más tiempo para generar un producto creativo que sí funcione entonces lo que más obtuvimos fue estrés nervios bloqueo definitivamente en la época de ustedes hubiéramos necesitado resolver y apuntarle a ese problema entonces las niñas luego de eso generaron esa solución y se debían ceñir sí muy creativos pero sí responde a esa problemática que encontraste o sea frente a todo esto Leo surgió el método Valdor pero es algo que se puede trasladar a las situaciones de la casa para creativamente buscar soluciones en la casa y ver qué es lo que está pasando cuál es realmente el problema muy bien muchísimas gracias ahí queda la invitación para que ustedes participen en el Instagram ya está publicada la imagen comenten abajo sigan a Growth y el viernes entre los comentarios que cumplan con los requisitos pues haremos el sorteo para que se vayan una semana sus hijos entre 9 y 14 años uno de ustedes se van a ir entre 9 y 14 años mucho tiempo se van una semana a este campamento de creatividad e innovación niñas muchísimas gracias qué buen ejemplo de adolescencia muchísimas gracias a ustedes muchas gracias por acompañarme con mucho gusto por aquí siempre fuerzas abiertas para Growth con sus temas interesantes y nosotros nos despedimos por hoy chao 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 Gracias por ver el video.